Del mismo modo que una de las propuestas que hizo Trump en la campaña fue quitarle impuestos a los ricos y al mismo tiempo dar de baja el plan de cobertura social sanitaria que había planteado Obama, en el caso argentino nosotros le quitamos las retenciones a las mineras y al complejo sojero de la Argentina, perdiendo fácil alrededor de 3.000 millones de dólares y al mismo tiempo le retaseamos fondos a la universidad. Me parece que ese es un signo concreto del tipo de intervención absolutamente desigual que produce la política económica gubernamental hoy en materia presupuestaria. El presupuesto no solo es limitado en materia de universidad, es un desastre lo que ha hecho en general con ciencia y técnica, pero incluso cuando uno mira el gasto en materia social en un contexto donde tenemos 1.300.000 pobres más, sacando lo que es la mayor inversión en previsión por la ley de reparación previsional planteada por el gobierno, hay una caída en términos reales de alrededor del 18% del gasto social en relación al 2015, es decir, en un contexto donde uno tiene 1.300.000 pobres más y donde por lo tanto el gasto social va a ser más necesario que antes, en lugar de que uno tenga una suba de la inversión en materia social, lo que es una caída en términos reales. ¡Gracias! ¡Gracias!